Tres años de estar asignado un equipo de guardavidas de la Dirección General de Protección Civil en Playa Las Tuna del Distrito de Conchagua en la Unión Sur. Desde la presencia de los rescatistas no se registran casos de personas ahogadas en dicha playa, asegura Melanie Mendoza, miembro del Comité de Turismo. Bueno, los de Protección Civil, que son los salvavidas y guardavidas que están en este lugar, ellos están aquí desde muy temprano, desde la mañana hasta la tarde. Dependiendo del movimiento de turismo, ellos se quedan o se retiran, pero siempre están atentos a la seguridad de nuestros turistas. Durante ellos están aquí disfrutando de su día libre, entonces siempre van a contar con que ellos estén presentes. Incluso tienen las zonas en las que es segura para bañar y si usted se aleja de la zona segura, pues ellos están ahí pendientes de que usted se acerque más a donde sí debe estar bañando y con la seguridad suficiente y al alcance de ellos para prevenir cualquier inconveniente. Mendoza expresó que la presencia de los salvavidas generan confianza en las personas que llegan a disfrutar del mar. La seguridad es muy importante, todos queremos estar en un lugar pasando buenos momentos y disfrutando nuestro tiempo libre, pero también estar protegidos y seguros de que nuestra familia esté en un buen ambiente en el que no le va a ocurrir nada que nosotros podamos lamentar. Ellos siempre están patrullando la playa, tienen puntos en los que ellos tienen más atención o otros en los que ya saben que es una zona segurísima para bañar y que confían en que los clientes y turistas de los locales alrededores van a estar a salvo. Se dividen entre ellos el labor, no van a encontrar siempre el mismo personal porque ellos cubren zona, se rotan para mantener información de que las áreas estén aseguradas por parte de ellos. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.